para que el día 20 de noviembre comience el mundial de fútbol en catar bueno se utilizó mano de obra migrante y por las aparentes condiciones en las que trabajaron estos migrantes bueno hay serias preocupaciones por los graves abusos a los trabajadores migrantes la falta de protección con la que ellos trabajaron para semejante infraestructura hoy vamos a hablar de qué es lo que hay detrás de este mundial de fútbol en catar vaya el enlace que está abajo que lo va a llevar directamente a nuestro canal para que dejemos todo este tema al descubierto lo esperamos